Niños y niñas de diferentes instituciones educativas de Santa Ana participaron del Festival del Juego que se realizó en el Estadio Oscar Alberto Quiteño. Esto como parte de las acciones del Instituto Crecer Juntos. Para mí está súper bien porque les ayuda a los niños a divertirse, a sentirse un poquito más sueltos, a quitarse el estrés que normalmente tienen todos los días. Un evento muy inclusivo para todos, tanto para padres de familia como para todos los niños. Como padres es nuestra satisfacción verlos felices. Son actividades que desde los niños hasta aún pequeñitos van aprendiendo. En la actividad, los niños conocieron el trabajo de diferentes instituciones, como el realizado por el Cuerpo de Bomberos. En este caso le hemos mostrado a los niños el equipo de rescate, el equipo de bomberos. En este caso sería cómo se hace un rescate y hemos hecho la presentación de cómo poner por lo menos a un niño. Que ellos vean el ascenso y el descenso, que puedan tener esa experiencia. También hubo espacio para que la banda El Salvador demostrara el talento de sus integrantes, quienes consideran importante que se motive a los pequeños con estos eventos. Es un evento muy cultural donde todos podemos aprender, sobre todo inculcar mucho la cultura de la recreación y lo que es la música desde pequeños. Me parece muy bien como que para que los niños disfruten, jueguen, se conozcan más y nos vean en la música para que ellos también vayan aprendiendo y les vaya llamando mucho la atención esto de la música. Se espera que el festival llegue en los próximos días a más departamentos. Para Punto Noticias de Wow TV, informó Alex Jiménez.